Un rayo de esperanza en medio de la creciente cifra de muertos en Brasil. Jefferson Ferreira estaba buscando a su hermana desaparecida cuando escuchó la información de que había alguien vivo dentro del barro. Se apresuró al sitio pensando que podría ser ella. En lugar de su hermana, encontró a una niña de 15 años atrapada en el barro hasta el cuello. Tenía el fémur roto, también se rompió la cadera. Gritaba del dolor y del miedo. Hablé con ella para que pudiera quedarse conmigo y esperar al helicóptero que nos recogería en una hora. El señor Ferreira se quedó a su lado hasta que los rescatistas llegaron y la ayudaron a subir al helicóptero. El video del dramático rescate se volvió viral en Brasil, pero para este héroe local es un momento agridulce. Su hermana todavía sigue desaparecida. Como es el caso de decenas de familiares de estas personas reunidas en el centro de apoyo de la ciudad de Brumandinho, donde han venido a consultar las últimas listas de defunciones confirmadas. Será un largo proceso de luto, no solo a nivel personal e individual, sino como sociedad. Casi una semana después de la rotura de la represa, los familiares dicen que tienen pocas esperanzas de encontrar vivos a sus seres queridos.